Caminandito por mi bloque, porque hoy es un día especial. Me molesta el sol. Estoy sin dentes. Bueno, hoy es un día especial para mí. Bueno, por aquí voy. Hello. Estoy por mí. Estoy por mí. Oh, ya ves. Chao. Después les cuento para dónde voy. Por ahí, por ahí, por ahí. Chao, chao. Es que estoy sin dentes y me molesta el sol. Me molesta el sol. Bueno, aquí estoy. A desayunar algo. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mmm! ¡Rico! Esto es una delicia.